Mamones, casi tan fuerte como tú. ¡Cacha! Este huevo me mandó la foto de su pico. ¡Me estoy hueleando! ¡No! ¡Mandémele al grupo! ¡Mandémele al grupo! ¡Qué mala! ¡Mala! ¡Ay, hueón! ¡Qué chiste, hueón! ¡Qué cosa! ¡Ay, mira! A ver... 2 de enero, fiesta sexy night. En Next Fábrica Mujeres con Minifalda entran gratis. ¡Ah, vaya! Y el copete de regalo me estás huepeando, es una broma. Mínimo, si quieren que nosotras vayamos con minifalda, o sea, mínimo que los hueón estén con zunga, ¿cachai? Mínimo, o sea, porque un copete gratis, yo no voy a correr una fiesta, ¿cachai? Bueno, ¿para qué le caís tanto? Si vuelve ahí a entrar gratis. ¿Pero cachaste el reportaje de Reñaca? Sí, lo veo todos los años. ¿Cachaste que los hueón andaban con un traje de baño hasta la rodilla? Que, o sea, si quieren que me pongan un puto bikini, o sea, por lo menos un traje de baño más corto. Ya. ¿O que tienen miedo a que se le vea chica? ¿Así? Ricos los hueón tienen que ser, si no, no voy. ¿Y con zunga? ¿Hace cuánto que no están cagando con el radio festival de Viña? Ya. La hueá machista. Ya, tenéis razón, ya. ¿Viste? Ya, ya, ya. Las menas no necesitan un traductor lady soft, pero ¿para qué chucha yo vine con esta puta minifalda si es solo mujeres con minifalda gratis? Ya, viejito, ya, pero tranquilo, si los hombres también tienen derecho a sentirse como una baraca. La hueá que me arrabia, la hueá que me duele, y que me ha estado atormentando. ¿Qué? Que Miguelito fue Mr. Teletón. Sí. Miguelito, pues, hueona, ¿a quién chucha le gusta Miguelito? A vos te calienta Miguelito, te gusta, te metería ahí con él. Miguelito. ¿Sí? ¿Te parece simpático? Sí, simpático, sí. Ay, me estoy hueveando con Miguelito. Ya, igual me da vergüenza, ya. Me voy a mandar al grupo. ¡No! ¡Oh, qué tal! ¡Oh, qué tal! ¿Está ahí de Raid King? ¿Vale? ¿Cómo tiene audio? ¡Oh, qué tal! ¿Cómo? Gracias por ver el video.